...se realizó teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño de los docentes en su auto-evaluación, evaluación por autoridad y evaluación de estudiantes que realiza semestralmente la oficina en el Ministerio de la Calidad. La distinción dice así, la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud confiere a la docente Miriam Beatriz Puerto de Amaya el premio de la Universidad de Madrid. Este premio se entrega como mejor docente, es un reconocimiento que se da a los años de entrega, compromiso y dedicación a la enseñanza en nuestra institución. La docente Miriam Puerto, docente de la Facultad de Ciencias de la Histología. ¡Gracias! ¡Gracias!